Roberto Alt y Rodolfo Walsh realizaron viajes remontando el litoral con más de 30 años de diferencia. Eduner presenta por primera vez sus aguafuertes y crónicas reunidas bajo la edición de Cristina Iglesia. Hay una hora precisa de la tarde en que el sol pone una explosión de azafrán sobre el Paraná. El país del río, aguafuertes y crónicas. Adquiéralo en eduner.uner.edu.ar Gracias por ver el video.